Siempre que instalamos un radio aquí en BNY, nosotros procuramos dejarlo actualizado y dejarla programada ciertas funciones. Les voy a mostrar cómo hacerlo. Vamos a venir a ajustes del vehículo. Vamos a venir a informaciones, los ajustes de fábrica, entramos, la clave es 16, 17, confirmar. Lo primero que vemos es que tiene activada la cámara frontal, en este caso no la vamos a usar, la vamos a desactivar. Venimos a la parte del logo setting, boot logo, y aparecen los logos. Si no les aparecen los logos, vayan al video que se encuentra en la parte superior del video. Ahí les dejo cómo ir a programar estos logos, cómo hacer esa función. Vamos a escoger el logo, en este caso es Hyundai, set boot logo. Les va a aparecer un letrero abajo que ya quedó listo. Vamos a ir atrás, vamos a seguir bajando y vamos a encontrar back car setting. Esta parte es la programación de cámara de reversa. En este caso está puesta en HD. Para este caso lo vamos a poner en CBBS. Si no programamos esta función, no nos da bien la cámara de reversa. Si la cámara ya trae líneas de asistencia, vamos a desactivar estas líneas también. Listo, vamos a seguir bajando. Vamos a encontrar radio setting. En este caso vamos a aumentar la sensibilidad de radio FM y la sensibilidad de AM. La dejamos en 25 y seguimos. También podemos cambiar el estilo. Para cambiar el estilo de la pantalla vamos a poner una clave que es 111333. Y le damos aceptar. Nos van a aparecer varios estilos y el cliente nos va a decidir cuál. Vamos a poner esta por el momento, estilo setting. Y ya les aparece el letrero de confirmación. Le damos atrás. Y de esa manera ya quedaron las configuraciones iniciales. Vamos a darle save. Aquí en la esquina nos aparece save o guardar. Y esperamos a que reinicie. Listo, ya ha iniciado. Ya tenemos la configuración. Como vemos el estilo cambió. También el estilo del menú interno. Eso pueden escoger el que quieran. Ahora, lo siguiente que hacemos es conectarnos a internet. Después de tener la configuración de internet, vamos a venir a los ajustes. Vamos a verificar que la fecha y hora esté correcta. En este caso dice que tiene la hora de China. Vamos a cambiarla. Bajamos a donde esté Bogotá. Ciudad Regina. Aquí está. Bogotá, menos 0.5. Desactivamos la hora militar. Prefiero hacerlo así. Hay gente que la prefiere en hora militar. Vamos atrás. Vamos atrás. Ahora tenemos que actualizar. ¿Por qué? Porque, aunque ella ya tenga esta aplicación de YouTube, muchas veces viene desactualizada. Entonces, ¿cómo la actualizamos? Vamos a cerrar acá. Podemos simplemente entrar a la Play Store y esperar que se hagan todas las actualizaciones. En mi caso, lo que yo hago es entrar a Chrome. Como es la primera vez, nos va a pedir los permisos. Le vamos a dar a aceptar. No quiero poner una cuenta. Y voy a descargar una aplicación que se llama Aptoide. Este Aptoide es una aplicación que es una tienda para poder descargar aplicaciones sin necesidad de abrir ninguna cuenta. Entonces, podemos descargarla directamente acá, pero yo prefiero descargar primero la aplicación y desde la aplicación hacer todas las actualizaciones y descargar las aplicaciones que necesite. Listo, ya está instalada. Le dimos a abrir. Ya cuando entremos a Aptoide, le vamos a ir a buscar. Saltemos el paso inicial. Venimos a buscar. Y lo primero que hacemos es YouTube. Buscar. Como vemos, le falta una actualización. Le vamos a dar a actualizar. Y simplemente debemos esperar que cargue. Le vamos a aceptar a los permisos. Aceptar la instalación. Y queda bien instalada. Listo. Ya después de estar actualizada, le vamos a dar a abrir. Vamos a ensayar que YouTube funcione. Ya podemos ensayar. Pantalla completa. Bajamos. Configuración de video. Aquí están 480 píxeles. Esta la podemos. Se recomienda mayor imagen. Aumentar la calidad de imagen. Lógicamente consume más datos. La podemos subir a. En avanzada. La podemos subir hasta 1080. En calidad de imagen. Bueno. Después de eso. Vamos a darle atrás. Vamos a salir de acá. Personalmente. Yo intento dejarles también instalado. Netflix. Aunque. Deben tener cuidado. Pues. Por protección. No se pueden ver películas, series. Mientras uno va conduciendo. Por petición. Nosotros la dejamos instalada. Y también pueden instalar. Deezer. Spotify. Todas las aplicaciones. Se puede hacer por acá. Igualmente por la Play Store. También todo se puede descargar. Y ya. Simplemente. Ya tenemos que iniciar en la cuenta. Y salimos. Ahora vamos a ensayar lo que es la cámara de reversa. Voy a. El switch está abierto. Pongo reversa. Y la imagen está nítida. Si no hubiéramos configurado la cámara como lo hicimos. La imagen nos hubiera aparecido en cuadros. O no nos hubiera aparecido. Y dejamos una sola línea de guías. Y de esa manera podemos entregarle al cliente ya actualizado. Y de una forma muy eficaz para trabajar en su vehículo.